¿Estás grabando? Jajaja, ¿qué te pasa? Ok, claro Un, dos, tres, va Me encuentro un solo Ahora que se escucha esa canción Jugando el tonto de nuevo Las escondidas Se enteró su cuerpo Y ya no voy caminando Yo no estoy loco Esa es su historia, doctor Nosotros somos todos iguales Reyes, reyes, reyes No, nadie te dice que sé Y vuelvo a estrellas fugazes Y vuelvo a la casa del sol No quiero ver las ciudades No, no, no Un, dos, tres, va Me encuentro arriba Se irá a la cima de un cerro Al que se cuesta mi mente Lleven verdades Y se avecina del mar Hay una nueva corrente Pero te voy a apanar con el sol Y se callar con esos cinco sentidos Y me voy a apanar con el sol Y me voy a apanar con el sol Y me voy a destrozar Con aquel que nos separa En el cuerpo de una vaga Si no me la acepte No hay desdiciéndo No, 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 no Gracias por ver el video.